Banco Crédito. Top Cooperativo. La Banca Solidaria. Fútbol de verano. Desde el 7 al 12 de febrero se disputará en nuestra ciudad la Copa Almafuerte. El torneo de fútbol infantil organizado por Club Atlético convocará a más de mil niños de distintos puntos del país. 3. Iluminación de la autovía. Esta semana iniciaron los trabajos de excavación para la colocación de las luminarias en la rotonda frente a la estación de servicios OIL. La obra está comprendida en el proyecto anunciado por la provincia de iluminación de los retornos y rotondas en la extensión de la autovía Almafuerte-Río Tercero. 4. Casi listo. Aunque ya se puede transitar el nuevo camino de ingreso al balneario municipal, el municipio recomienda hacerlo con precaución. Los primeros días de la próxima semana se colocará cartelería y guardrail para brindar mayor seguridad. 5. Opiniones de la temporada. Cabañeros y operadores de Paradores del Lago evalúan la temporada turística 2019. La ocupación en enero giró entre el 50 y 60% durante la semana. Los fines de semana crece la ocupación. Hay expectativa que la demanda de alojamiento crezca en febrero y sobre todo el primer fin de semana de marzo por los feriados de carnaval. 5. El primer fin de semana. 5. El primer fin de semana. Era la fecha que había anunciado incluso el secretario de obras de la municipalidad. Bueno, justamente ayer tomamos contacto con los funcionarios municipales y nos anticipaban que las lluvias han hecho que se extienda este plazo para la habilitación definitiva. Aunque ya está realizado el camino, sí entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima se va a colocar a la vera de este camino que, insistimos, baja desde la parte de atrás de la estación de servicios OIL, allí en el gran playón donde funcionaba antes la gomería de este sector de servicios. Desde allí baja prácticamente de manera en línea recta hacia el bajo Carranza y luego acceder a los servicios del balneario municipal. No es que se anule o se haya clausurado el otro camino. Este va a ser más práctico, sobre todo para los almafuertenses, para poder ingresar y luego dar salida por el que desemboca en la autovía en el tramo que viene desde Río Tercero a Almafuerte. Últimos detalles entonces para este camino y la municipalidad sugiere para este fin de semana hacerlo con precaución ya que las lluvias han hecho, bueno, deteriorar un poco el trazado, pero sí se puede transitar y ya en los primeros días de la próxima semana, insistimos, se va a colocar toda la cartelería de demarcación de este nuevo acceso al balneario municipal. Ni bien había comenzado el año el gobernador Schiaretti, acompañado por distintas autoridades provinciales, entre las que se encontraba el director de Vialidad Provincial, Osvaldo Botero, en el momento en que se inauguraba la ciclovía, allí se anunciaba el comienzo inminente de las obras de iluminación en los retornos en un principio y alguna rotonda se planteaba en el tramo que une Almafuerte con Río Tercero de la autovía. Bueno, finalmente los trabajos comenzaron y dieron comienzo justamente en la rotonda frente a la estación de servicio hoy. Iniciaron las tareas de la obra de iluminación de lo que es parte de la autovía y la rotonda frente a la estación de servicios hoy. Así lo había declarado el presidente de la dirección Vialidad Provincial, Osvaldo Botero, quien vino a la inauguración de la ciclovía hace algunas semanas, donde también estuvo presente el gobernador Schiaretti. Esta obra constará de ocho columnas dentro de la rotonda, ocho hacia Río Tercero en la autovía en dirección a la ciudad vecina, siete columnas hacia el puente del dique y ocho columnas en dirección a Almafuerte. El tiempo previsto para la realización de esta obra es de dos meses. Desde la próxima semana y por espacio de cinco días, Almafuerte se va a llenar de niños de distintos puntos del país, acompañados por los delegados, técnicos y también en muchos casos por sus familiares, porque se va a realizar una importante Copa de Fútbol Infantil organizado por Club Atlético y que lleva el nombre Copa Ciudad de Almafuerte. El organizador responsable de AED Eventos Oviedo, Juan Carlos Oviedo, nos da detalles de este torneo. A partir del 7 al 12 de febrero se va a realizar la primera Copa. La intención es tratar de mantener durante el año los dos torneos que Atlético de Almafuerte quiere tener, que es en julio el CAFI y en el verano la Copa Ciudad de Almafuerte, para tratar de brindarle un ejemplo a la gente que nos visita. Todo lo que tiene Almafuerte no es así a nivel de turismo y hacer la parte deportiva, obviamente. Juan Carlos, ¿para qué categoría está reservada este torneo? ¿Y cuántos niños se espera que lleguen representando distintos equipos? Bueno, alrededor de, en esta primera edición, 1.200 chicos, donde van a participar equipos de Salta, de Santiago del Estero, vienen gente de la provincia de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, un equipo de Ushuaia, después de Mendoza, y bueno, y de equipos del interior de la provincia de Córdoba y de nuestra región. ¿Se juega todo en Atlético o Belgrano también participa con sus estadios? Sí, sí, también se juega en cancha de Esportivo Belgrano y Atlético de Almafuerte durante los días del evento, del 7 al 12. ¿Alguna otra sede regional o solamente aquí en Almafuerte? No, no, únicamente en las dos canchas, tanto de 11 como de Bavi. Bien. ¿Dónde se van a alojar tantos chicos que vienen de otras provincias? Atlético de Almafuerte a través de la municipalidad, se consiguió los salones de los centros vecinales, desde Barrio Salto, Barrio Belgrano, Sol de Mayo, también en otros lugares como Celto Cultural, la sede Atlético también en la parte de arriba, la escuela La Ipea, el salón de Esportivo Belgrano donde está la parte del gimnasio, y bueno, y hay delegaciones que van a estar parando por su propia cuenta, no es así, a través de Cabañas, tenemos otra delegación que para en Santa Rosa de Calamuchita, porque siempre que ha venido a jugar los torneos ha parado ahí, y bueno, pero todo se va a desarrollar en Almafuerte. La jornada que empiece el 7 y las finales que se jugarán el 12, ¿desde qué hora empiezan a jugarse partidos? Mirá, está programado comenzar por la mañana, en horario que el sol no deje jugar, no es así, y a partir de las 17 horas a la tarde hasta terminando más o menos 2 y media de la noche, 1 de la mañana, si está todo normal, no es así. Dejando para que tanto los papás, los delegados y los chicos puedan disfrutar del lago, del río en momentos de la siesta. Sí, seguramente. Por ahí uno trata de que los equipos que juegan por la mañana puedan después a la tarde ir a los distintos lugares, balneario, río, el lago, y bueno, y tratar de que los que juegan a la tarde, tratar de que al día siguiente puedan jugar por la mañana, o en horarios que les permita llegar a esos lugares. Visto, sabemos que desde hace muchos años se hacía la llamada Copa Gobernación en la localidad de Embalse. ¿Esta sería más o menos la misma modalidad de este torneo, ya que no se hace más en Embalse? Sí, sí, un ejemplo, cuando se realizó el CAFI en el mes de julio, hablamos con la gente de Atlético de Colón Fuerte que quería tener su torneo de verano, como se venían haciendo en años anteriores, bueno, en una oportunidad era Aldo Escribano, no es así, el torneo, después llevó otro nombre, otra copa, y bueno, la idea era mantener el torneo de verano, y bueno, y aparte para tratar de, a veces, demostrar todo lo que tienen en Embalse, como te decía, turísticamente, porque dado que a veces en el invierno, bueno, la gente no puede llegarse a esos lugares. ¿Han conseguido o han logrado reunir un lindo equipo de gente para trabajar? Porque, bueno, estamos en época de vacaciones, y esto demanda mucho trabajo en los bufets, en el armado de las canchas. Sí, sí, un poco para la gente, digamos, por ahí, si bien son los papás de los chicos, todo esto les gusta, pero por ahí es desgastante porque tienen que estar desde muy temprano hasta muy tarde, no es así, y cada uno tiene su responsabilidad, ya sea en su trabajo o en su casa, no es así, pero creo que ellos han armado distintos grupos que ya, o sea, eso ya lo tienen todo hablado. Y, bueno, te quería comentar que el 7, el día jueves, a partir de las 21 horas, se va a realizar la presentación del torneo. ¿En la cancha de atlético? En cancha de atlético de Alonforte. Momento de hacer la primera pausa en 30 minutos de noticias. Entre otros temas, para el próximo bloque anticipamos la opinión de cabañeros de nuestra ciudad, cómo han evaluado el alojamiento y la demanda de ocupación para el mes de enero, cómo se viene el mes de febrero, como así también visitamos algunos paradores del lago para conocer cómo marcha la temporada 2019. Enseguida, después de la pausa. La televisión HD ya es una realidad en alma fuerte. Cada vez son más los asociados que a través de las señales de Fox Premium y TNT Sports disfrutan de todos los partidos de la Superliga en calidad digital, además de otros atractivos eventos deportivos a nivel mundial. Adhiriendo al Pack Football HD, también usted puede acceder a 36 señales más en alta definición con una atractiva y variada programación. Lo esperamos de lunes a viernes de 7 a 12.30 en oficinas de la cooperativa para que usted también disfrute de la televisión HD. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-33-0033, zona rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía. Gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Accesorios para instalación de aire acondicionado, ménsulas, aislantes, caños. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Segundo bloque en estos 30 minutos de noticias, recordándoles que en materia de espectáculos y el espectáculo infantil, las canciones de la granja que tenía prevista su presentación en la noche de ayer en la sala del Cineteatro, se ha postergado justamente una semana. Será el próximo jueves 7 de febrero. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos, recordándoles a los socios de la institución que pueden incluirlas y pagarlas hasta en tres cuotas en la factura de servicios. Jueves 7 entonces de febrero, fecha reprogramada para el espectáculo infantil Las Canciones de la Granja a las 21 horas en la sala del Cine Ideal Cooperativo. Escuchamos en este trabajo de producción que realizaron Valentina Sartori y Joaquín Loduca recorriendo los sectores de cabañas, algunas de las cabañas de nuestra ciudad para conocer cómo ha estado el mes de enero en materia de ocupación y qué expectativas tienen para el mes de febrero. Bueno, realmente este enero ha sido un tanto atípico y lo saco matemáticamente todos los meses, veo el factor de ocupación y enero ha sido sorprendente. Sorprendente porque tuvo un 50% de lo que fue enero del 2018, prácticamente la primera quincena fue una quincena perdida, lo veo también en todos los comercios. La segunda quincena repuntó muchísimo, pero básicamente creo que la única o por lo menos la principal razón es la falta de dinero. ¿Qué cambios contundentes ves? ¿Cuántos días que la gente viene, la cantidad de personas? Y está viniendo gente, una pareja con a lo mejor un chico. A veces un matrimonio con dos hijos, pero sí se nota que la persona del asalariado que es, digamos, el target que nosotros manejamos. El turismo de Almafuerte no es turismo de alto poder adquisitivo. Realmente la clase trabajadora, el impacto económico es muy, muy fuerte. Se trabajó mejor en diciembre, por ejemplo. Hemos tenido clientes ahora en enero que el año pasado venían 10 días, 10, 12 días y, bueno, han venido 6 días. Bueno, esperar a febrero que repunte. Sí, digamos que febrero nunca fue un mes que tuvo una tasa de ocupación tan alta. Así que, pero bueno, esperemos que esto mejore para todo, para todo Almafuerte, ¿no? Si lo comparamos con el año pasado, hoy estamos trabajando a un 60%, más o menos. Algunos fines de semana llega a los 80%, pero viernes y sábado y domingo. Pero en promedio mensual cerramos en un 60%. ¿Qué clase de turista es el que viene a las cabañas? Bueno, en el caso nuestro, no sé por qué razón, pero tenemos muchos turistas del sur del país. De Santa Cruz, de Neuquén, de Río Negro, provincia de Buenos Aires, y en menor proporción de acá de la provincia de Córdoba. ¿Cuántos días han elegido quedarse en este diciembre, enero? En lo que fue diciembre y enero tenemos algunas cabañas que se han alquilado 10, 12 días, muy pocas. La mayoría 4 o 5 días. Años anteriores lo mínimo normalmente que venía la gente eran 7 días. Este año no sé si la situación económica o qué fue lo que pasó, pero bueno, por ese sentido, entre 3 y 5 días es el 90% de la gente que viene. ¿Se espera que mejore para el mes de febrero? Mira, hasta ahora con nosotros, con las reservas que tenemos, tenemos las 6 cabañas ocupadas hasta el 12 de febrero. Creemos que febrero va a ser un poco mejor. En línea general es o matrimonio, o sea, parejas que vienen solos, y si no, con un chico o dos a lo sumo. El clima de enero no nos ayudó por la cantidad de días que ha llovido, pero en realidad la gente viene a conocer, la mayoría viene a conocer a la fuerte, y nosotros hemos tenido en enero gente que viene, o sea, que vino por tercera vez, o sea, que ya repite el destino. Y la mayoría, lo que viene por primera vez, en su mayoría, es la primera vez que viene el más fuerte, viene a conocerlo el más fuerte. Más o menos, más o menos, como está todo. Yo estuve escuchando en otros lados, pasa exactamente lo mismo. Se han acortado los días de veraneo de la gente, digamos, vienen mucho los fines de semana, pero durante la semana nada. Todo muy escaso, la gente se cocina, te pregunta si le podés lavar la ropa, o sea, hay toda una especie de economía que no se veía antes. ¿Familias grandes, chicas, por cuántos días? Y he tenido familias grandes, sí, esas personas se quedaron 10 días, pero fueron una excepción. El resto son 3, 4 días, están fascinados con el más fuerte, pero claro. La primera quincena no se trabajó porque el lago estaba horrible. ¿En diciembre hubo ocupación? Sí, sí, en diciembre hubo poco, pero hubo. ¿Turistas de dónde vienen? Muchos del sur, de Ushuaia, Comodoro, Mar del Plata, Buenos Aires Capital. ¿Y qué opiniones más concretas te hablan de Alma Fuerte? ¿Qué es lo que les gusta? Les encanta. El silencio. Por eso a veces yo voy, sé ir al centro de comercio a explicarles que, por ejemplo, la música de los paradores, yo los otros días me tuve que ir de una playa por el volumen de la música, porque no es lo que la gente le gusta. A lo mejor le gustan los chicos, jóvenes, pero hay de todo en las playas. Y la gente me dice, por ejemplo, ¡ay, es el silencio! ¡Qué hermosura! Mucha gente no se mueve de las cabañas porque escucha los pájaros, todo ese silencio que hay en el barrio que es hermoso, ¿no es cierto? Salvo las desmalezadoras, ¿no es cierto? Acá que es abundante el pasto. Pero eso rescatan mucho el silencio, lo tranquilo. Por eso tratemos de cuidar eso, que es lo que nos diferencia de otros lugares. El no tener que hacer cola en los negocios para comprar, para ir a comer. Bueno, o sea, tratar de conservar eso todavía, esa alma de pueblo que tenemos, que es lo que a la gente le gusta. De las cabañas nos vamos a la costa del lago Piedras Moras y allí también tuvimos la oportunidad de charlar con algunos de los responsables de los paradores del lago. Sin dudas que han tenido un movimiento importante a finales de año, los primeros días de enero. Cuando las noches se presentan con buen clima, como así también los fines de semana, en la noche los paradores son los que, o es el momento en el que mayor concurrencia tienen. Pero, ¿qué opinan justamente los operadores de los paradores sobre la temporada 2019? Aquí el informe. Y mira, te digo, enero ha sido entre todos los paradores, ha sido tranqui, más que todo, gente hubo en movimiento. Estamos esperando febrero. Febrero queremos que reviente y bueno, que todos lados, gente, turistas, igual aprovechan el día, ¿no? Y bueno, con el tema de lluvia, que no acompañan, pero bueno. ¿Qué factores por ahí fueron los que no ayudaron tanto al comercio? Y los factores que no ayudaron fueron el clima, que es lo más que se nota mucho. Bueno, ustedes ya lo vieron. Y bueno, hay otras cosas más. Bueno, así que esperar a febrero, esperemos que repunte. Sí, esperamos febrero y bueno, y con febrero, digo, que rompamos todo. Así que eso es lo que esperamos, un buen febrero. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Bueno, viendo que está terminando de enero ya, queríamos saber cómo fue la temporada en los paradores, acá en el container, que fue una novedad totalmente. Bueno, mirá, esto es una temporada media atípica, lo que se venía manejando años anteriores, por lo que nosotros sabíamos. Y bueno, la verdad es que es una temporada que no fue buena hasta el momento. No se vio mucha gente en el lago como años anteriores. Y bueno, también tuvimos ahí unos problemas porque el lago las tres primeras semanas de diciembre se mantuvo muy bajo. Entonces, todo el atractivo turístico que tenía se vio medio afectado por eso. Por lo que dice la gente, por ahí no tiene el poder adquisitivo que por ahí otros años manejaba. Entonces, bueno, evidentemente eso nos afecta también a nosotros. Si bien los fines de semana se ve gente que llega al lago, consume, pero bueno, no así durante la semana. También el clima fue otro factor. Sí, bueno, un factor condicionante, obviamente. Encima nosotros dependemos exclusivamente del clima y una época donde está habiendo muchas lluvias y sobre todo los fines de semana. Así que nos afecta directamente lo que son las lluvias, los sábados y domingos. Así que bueno, esperar febrero para ver si se repunta. Sí, vamos a ver qué pasa en febrero. Espero que haya un poco menos de lluvia. Así no nos afecta tanto el cierre de temporada y esperar todo el público que se llegue al container. Momento de hacer la última pausa en estos 30 minutos de viernes. Volvemos enseguida ya con la información de servicios. ¡Suscríbete! La cooperativa de servicios públicos Salmo Fuerte Limitada informa que todas las facturas de la cooperativa pueden ser abonadas en los lugares de pago habilitados aun cuando las mismas se encuentren vencidas. En este caso, los intereses por pago fuera de término serán incorporados en la próxima facturación de los servicios. Recuerde que para su mayor comodidad también usted puede abonar las facturas mediante los diferentes medios de pago Link Pagos y PagoMiscuentas.com Además, usted puede pagar sus facturas vencidas en Pago Fácil con Pagnusi 9 de Julio y Córdoba Pago Fácil de Esteban Paselli en la terminal Pago Fácil Centro de Copiado en Avenida General Paz en Primera Tarjeta Ciudad y en Banco Credit Cop solo por débito automático. Antes de la despedida comenzamos a recorrer la información de servicios con la cotización de cereales. Todos los cereales con cotización a futuro o en dólares Para la soja, hoy 241 dólares la tonelada El maíz cerró hoy en Rosario a 145 dólares la tonelada El trigo, 205 dólares Girasol, 220 dólares El sorgo sin cotización Bueno, ¿cómo se viene el fin de semana en materia de tiempo? Hay una escasa posibilidad, pero posibilidad en fin de que mañana algún chaparrón nos sorprenda en nuestra ciudad Domingo y lunes mejora el tiempo aunque las temperaturas, por lo menos lo que dice el pronóstico no van a ser tan altas Hay un equipo que está acá Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos A esta hora en la ciudad 25 grados El cielo está parcialmente nublado Para mañana sábado se anticipa una mínima de 13 La máxima 28 grados Cielo parcialmente nublado Con la posibilidad de alguna lluvia De alguna tormenta Para el domingo Mínima 12 Máxima 24 El cielo estará parcialmente nublado Y el lunes Cielo despejado Con una mínima de 15 Y empieza a subir la temperatura La máxima llegaría a los 26 grados Señoras y señores En el punto final Las farmacias de turno Para este fin de semana Hasta mañana Hasta mañana a las 8 de la mañana Está de turno En el más fuerte farmacia Favaro de Bacondío en Pedro C. Molina Y Guillermo Rawson Desde las 8 de mañana sábado Y hasta las 8 del domingo De turno farmacia Alberti en Alberti 313 Y desde las 8 del domingo Y hasta las 8 del lunes De turno farmacia Mengo de Aloysio En Sarmiento 29 Punto final para las noticias de esta semana Nos encontramos el próximo lunes Con los habituales 30 minutos Feliz fin de semana Para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!